Un sinfín de arbitrariedades secuenciales, graduales e incrementadas en nuestra contra y en contra de la noble intención que tiene nuestra institución. Se dice que el colegio de bachilleros tiene como objetivo principal dar educación de calidad y con los recortes a los maestros, a los interinos, se daña precisamente ese principio de calidad en la educación. Al día de hoy, que nosotros estamos muy preocupados por el perfil de egreso de nuestros estudiantes, se están afectando para escolares porque se están anulando. Y yo le pregunto a la sociedad civil, ¿qué van a hacer esos jóvenes que encontraban en el deporte, en el arte, en la cultura, en el ejercicio, un descanso, una orientación a su destino? Para escolares no va a haber por recorte presupuestal, por decisión interna administrativa y eso conlleva a que se recorte y se reduzca la nómina de maestros para escolares. Propedéuticas. Se fusionan varias propedéuticas y estas inciden directamente en el perfil terminal de nuestros egresados. Entonces, sociedad civil, como maestros, pedimos una disculpa por lo que se está llevando a cabo, pero es en nuestra contra. Ya no hay inestabilidad laboral, ya no hay claridad. Estamos llegando a una nula credibilidad social de nuestra magna institución. Tiene infraestructura para recibir alumnos, tiene maestros capacitados para ayudarles a la elección de su carrera profesional, tiene una capacidad curricular para sacar las habilidades que el alumno necesita para la toma de decisiones. No estamos a favor de que se le abran las puertas a la educación privada que no tiene talleres, que no tiene laboratorios, que no tiene material didáctico para generar alumnos de calidad competitiva en su vida profesional o en la elección de su carrera. Colegio de bachilleres tiene una infraestructura histórica. Colegio de bachilleres es un ícono en educación en Baja California. Colegio de bachilleres detrás de colegio de bachilleres está en su mundo de maestros que han hecho lo correcto, que se han jubilado, que han creído en la institución. No estamos a favor de lo que está sucediendo, de la duda administrativa, de las decisiones confusas, de que me digan que no hay presupuesto. Eso está establecido por el Senado de la República. Y en ningún momento, en ningún dato duro, dice que no hay dinero. Esto es lo que se ha generado para colegio de bachilleres. Y si se habla de incremento de millones, ¿dónde está ese dinero justificado? ¿Dónde está invertido? En material deportivo, en material didáctico, en infraestructura, en apoyos. Es una realidad que debemos de llevarnos a una reflexión. Tenemos las páginas, documentos de las páginas de transparencia. Este es solamente el recurso federal. Lo que pueden ustedes notar aquí es, lo revisaron, se los vamos a hacer llegar, es que el presupuesto federal asignado para la institución es mayor en 2019 que en 2018. Es falso que no haya presupuesto. Montos.